Hola, y en este video te explicaremos paso a paso cómo hacer un menú desplegable, dinámico y con imágenes en Excel. En este ejemplo, tenemos una lista de oficinas con sus respectivos gerentes o managers, y si cambiamos las opciones, vemos que los nombres van cambiando con la foto. Usamos la versión de Office 365 en inglés y una nueva forma de insertar imágenes dentro de las celdas. A la derecha tenemos las tablas de los estados, otra para las oficinas y para los managers. Las tablas hacen todo esto 100% dinámico. Ya verán por qué. Para hacer este ejemplo más realista, pusimos en otra hoja aparte las fotos de cada manager. Se insertaron las fotos una por una con el tab de Insert o Insertar. Vemos a Pictures, Place in Cell, This Device y abrimos la foto dentro de la celda. En este ejemplo, no necesitamos crear una tabla para esta lista y ya veremos por qué. Vamos a empezar de cero. En una hoja nueva, escribimos esta información para crear las tablas. En la sección de Home o Inicio, seleccionamos los estados y pinchamos Formatear como tabla. Chequeamos que la tabla tiene membretes o Headers, apretamos OK. En las propiedades, en la parte superior, ponemos States o estados y apretamos Enter. Es importante recordar que los nombres de los membretes y las tablas sean idénticos a las opciones que vamos a utilizar en las listas desplegables. Por ejemplo, aquí los nombres de los estados están idénticos a los membretes de las ciudades. También estén pendientes de remover algún espacio extra antes o después de los membretes y en los nombres de las tablas. Continuamos con las ciudades. Seleccionamos y formateamos como tabla. Escogemos uno de los diseños. Mi tabla tiene membretes y cambiamos el nombre de la tabla en la esquina de arriba y la llamamos Cities o Ciudades. Presionas Enter. En la tabla de los managers, vemos espacio extra en Miami y se lo quitamos primero. Ahora creamos la tabla como hicimos antes y la llamamos Gerentes o Managers desde la sección de Propiedades. A esta tabla principal, en la izquierda, no tenemos que cambiarle el nombre y más adelante le podemos agregar más filas si es necesario. Los pasos que vas a ver ahora no son necesarios, pero por experiencia propia pueden evitarte muchos errores más adelante. Seleccionamos la tabla de los gerentes. Vamos al tab de Fórmulas. Crear con lo que escogimos. Create from Selection. Eliminamos la columna izquierda o Left Column. Y marcamos crear nombres basados en los valores de la primera fila o Top Row. No necesitamos la fila izquierda para validar. Repetimos este paso con las ciudades. Dejamos solo el Top Row como ven. Como un tip extra, si quieres puedes anotar el nombre de cada tabla como hicimos aquí para ayudarte cuando hagas la fórmula. Al final puedes quitarla si así lo quieres. Y aquí vamos a poner el nombre de los Managers. Ahora vamos a crear la primera lista. Pinchamos la celda A4 debajo del estado. Volvemos al membrete de data por arriba, validación de datos, de nuevo Data Validation y el criterio que usamos es de una lista. Dejamos marcadas estas dos opciones de ignorar vacíos o blanks y la lista en la celda. En el Source ponemos igual indirect, abrimos paréntesis y seleccionamos los estados. Cerramos paréntesis y listo. Chequea la lista seleccionando cualquiera de los estados. Como es una tabla, si agrego otro estado como Utah, mira cómo sale. Eso en la lista izquierda. Lo mismo pasa con todas las tablas. Vamos a eliminar Utah para continuar. Para la lista de las oficinas o branches, ve a Data y Data Validation. Esta vez la lista mostrará las opciones en función del estado que escojamos. En Source ponemos igual indirect, abrimos paréntesis y seleccionamos la tabla de las ciudades. Ahora vamos a escribir igual indirect y vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora vamos a ingresar el nombre de la tabla entre comillas, pero además vamos a insertar en corchetes las celdas rodeadas de amperios y comillas. Es muy importante que le saquemos el dólar en la fila 4 porque no queremos que se quede fijo. Esta fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo más adelante. Si te llega a salir un error, chequea la puntuación en la fórmula o chequea la tabla en el Name Manager en la sección de fórmulas. Vamos a continuar con la validación de los managers usando la opción de lista una vez más. La fórmula es muy similar a la anterior, que puedes ver abajo. Esta vez cambiamos el nombre de la tabla y el número de celda AC4. Chequeamos si está bien. Elegimos la ciudad. Vemos los dos nombres. Chequeamos la tabla de los gerentes y también está correcto. Para extraer las fotos de acuerdo a la selección, hacemos un XLookup en la otra hoja. Para aprender más del XLookup, mira este video en la pantalla y en la descripción de este video. Ponemos igual, XLookup, presiona Tab o tabular. El Lookup Value es a quien buscamos y es al gerente de la celda izquierda, seguido de coma. Lookup Array pregunta en qué columna está este nombre. Vamos a la hoja de fotos y seleccionamos la columna B entera, con nombres, con otra coma. Return Array nos pide la columna o valor que queremos extraer. Pinchamos la columna C que tiene las fotos. Ahora cerramos paréntesis y apretamos Enter y las fotos aparecen. Para terminar la lista, seleccionamos la primera fila y arrastramos con el autorrelleno. Ampliamos esta tabla y ajustamos el ancho para que podamos ver todas las fotos. Por último, como escogimos las columnas enteras en el XLookup, van a ver una advertencia aquí. Nos dice que la fórmula tiene celdas vacías. Formula refers to empty cells. Esto es porque las columnas B y C de la otra hoja con las fotos tienen todas estas celdas vacías. Regresamos a las columnas B y C en la hoja de imágenes o pictures. Tiene muchos espacios en blanco y eso está bien, porque XLookup seleccionará cualquier registro nuevo. También podríamos haber convertido la lista en una tabla y utilizar una fórmula XLookup ligeramente diferente, con algunos cambios como puedes ver en la pantalla. Si deseas centrar las imágenes dentro de las celdas, ve a la pestaña de inicio y luego al grupo de alineación y presiona centrar. Seleccionas nuevamente las filas y las expandes aún más. Continúa escogiendo otras opciones en la lista y en este caso insertamos otra columna en la izquierda para que se vea mejor. Y no te olvides de buscar los 52 atajos gratis en Excel para Mac y Windows en nuestra página web. Busca el link en la descripción y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.